Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a dar el tour de mi nueva casa de Barbie en Bloxburg, inspirada por la serie de Netflix, Barbie Dream House Adventures. Me gusta mucho cómo quedó, aunque todavía me falta agregarle muchos muebles y decoraciones. Acá está la parte de afuera y pinté mi jeep rosado para que parezca al carro de Barbie. Y acá tengo mi pequeño garaje, no hay nada muy especial ahí. Y al frente de mi casa puse la puerta rosada igual como la casa de Barbie. Y agregué un poco de plantitas. Voy a poner fotos de la casa original de Barbie para comparar. Acá tenemos las escaleras y la alfombrita. Me encanta esta mesa. Y al lado derecho tenemos la habitación como el family room o la sala. Y traté de agregar los mismos tipos de muebles y colores. Acá tenemos la chimenea y el televisor. Acá tenemos libros y muchos cuadros. La casa de Barbie está llena de color. Así que traté de hacer lo mismo. Creo que quedó muy bonita esta área. Y estos cuadros son idénticos a los de la casa de Barbie. Y en este lado de acá Barbie tiene como una pared para escribir con tizas o para dibujar. Acá tenemos más cuadros. Muy coloridos. Esta área es una de mis favoritas y es el craft room de las hermanas de Barbie. Y tienen una mesa con muchos materiales para hacer manualidades. Y acá les dejo una fotito para que vean más o menos mi inspiración. Y creo que es una de las habitaciones más parecidas. Acá tenemos el elevador igual que la casa de Barbie. Una mesa con sillas. Y la cocina. Lo único que no hice es... El counter de ella es rosado, pero se veía un poco extraño. Así que lo dejé blanco. Pero las lámparas son casi iguales a las de la casa original. Que son celestes. Y la cocina es súper grande. Con muchos accesorios. Acá tenemos un área como para decorar cupcakes. Hay ingredientes. Hasta puse un pedacito de torta, de pastel aquí. Y en la pared puse más cuadros. Vamos a ver el segundo piso. Donde está el cuarto de Chelsea y el cuarto de Barbie. Aquí puse más cuadros. Y la habitación de Barbie quedó súper... Creo que está muy parecida con lo que pude utilizar en Bloxburg. Así que tenemos la cama de Barbie. Este cuadro es igualito al de su habitación, ¿verdad? Tengo las mismas ventanas. La cubrecama, lo más parecido que pude hacer. Las lucecitas. Y los cuadros. Luego acá tenemos maquillaje. Y una plantita. Una guitarra. Y Barbie tiene el mismo telescopio ahí al lado de la ventana. En el show original. Me emocioné demasiado cuando pude hacer esta escena. Tenemos un armario. Y acá puse un cuadro con muchas fotitos. Igual como el del show. Como pueden ver la foto. Y acá tiene su escritorio. Ella tiene una computadora súper grande de gamer. Así que tenían una igualita en Bloxburg. Y en la pared tiene como este diseño morado con verde. Así que hice lo mismo. Pero no pude agregar más cosas en la pared. No me dejaba. Y le di un pequeño patio. Y ella puede sentarse aquí en sus sillas a tomar sol. Y acá hay una mini refrigeradora. Y se pueden ver todas las montañas. Y toda la casa. Ahora vamos a ver el cuarto de Chelsea. Y está en el otro lado. Y acá hice un pequeño baño. Todavía no lo he terminado. Pero tiene todo lo necesario. Tenemos la ducha. El lavamanos. El maquillaje. Y todos los accesorios para que Barbie se peine. Y se arregle por las mañanas. Y aquí está la habitación de Chelsea. Aquí se dice closed o cerrado. Tiene este letrero súper gracioso. Y me encanta la habitación. Les voy a poner fotos de la habitación original para que comparen. Y este escritorio era muy parecido al de Chelsea. Acá tiene muchas cositas. Hasta una fotito de sus perritos. Su unicornio. Y aquí está la cama de Chelsea. Puse lucecitas. Lamparitas. Y este globo de corazón. Y a este lado puse unos dibujitos. Que parecen que los hubiera hecho Chelsea. Y le hice una área como para que juegue al té. Tiene una pequeña tetera. Que sirve té de verdad. Acá le puse un pedazo de pastel. Parece que estuviera en la mesa. Pero está en un pequeño plato. Miren, les enseño. Vamos a ponerlo en la mesa de nuevo. Y acá tiene unas pequeñas fotitos de un cupcake. Y una tacita de té kawaii. Y no sé, me gusta mucho esta habitación. Creo que es la más parecida. Y vamos al primer piso. Tengo una habitación que dejé vacía por ahora. Y quiero que me ayuden a ver qué vamos a hacer aquí. No sé si hacer como un gimnasio o un gym con máquinas de ejercicios. O hacer una habitación como de maquillaje. Como un salón de belleza. O no tengo la menor idea. O un lugar de juegos. Me pueden decir en los comentarios. Sí, todavía tengo que hacer la habitación de Skipper y Stacy. Pero eso me va a tomar un poquito de tiempo. Porque es un poquito complicada. Pero vamos a hacer toda la casa completa. Y ahora les voy a enseñar el patio y la piscina. Y el pequeño jardín de Chelsea. Así que vamos a salir. Por la cocina hay una puerta. A ver, les enseño cómo llegar. Y la piscina de la casa de Barbie. Está en el segundo piso. Pero Blocks, pero no te deja hacer eso. Así que tuve que hacerlo en el primer piso. Pero quedó bonito, creo. Y aquí tenemos un tobogán morado. Un poco parecido al del show. Es súper divertido. También tenemos esta pequeña pileta. Y esta área que es igualita al del show. Que es una mesita con sillas. Quedó igualito. Estoy muy feliz. Acá pueden tomar desayuno. Y luego hice un pequeño jardín para Chelsea. A ella le encanta tener su jardín. Así que acá están sus plantitas. Tiene una caraza de picnic. Y una pequeña silla. Y luego quise hacer una área para Stacy. Así que hice una cachita de fútbol. Pero tengo que voltear eso. Como pueden ver, lo puse mal. Aquí está la pelota. Y luego Barbie tiene este gasivo blanco con rosa. Aquí les enseño una fotito para que lo vean. Y sí chicos, estoy súper feliz. Cómo está la casa por ahora. Todavía me falta agregarle más detalles. Y si tienen alguna sugerencia, por favor, cuéntenme en los comentarios. Poco a poco agregaré más cositas. Y no voy a borrar la casa de Bloxburg que tengo con Goldie. Muchos me preguntaron eso en los comentarios. Pero no, voy a quedarme con las dos casas. Y hacer videos en las dos. Espero que les haya gustado mucho este tour. Y cuéntenme qué tipo de videos quieren ver en la nueva casa de Barbie. Los veo en el próximo video. Adiós.